Goren despierta confinado en una peculiar y austera construcción de concreto marcada con el número 48. Un amplio agujero en el centro de la instancia y otro correspondiente en el techo le permiten apreciar los niveles tanto superiores como inferiores, siendo entonces el número 48 el piso que le corresponde. No sabe muy bien la cantidad de pisos con los que cuenta la edificación, que excavada en el subsuelo se denomina el hoyo. Dos personas habitan cada nivel. Así, el protagonista, que acaba de iniciar su confinamiento de seis meses, se conoce con su compañero de encierro, el señor Trimagasi, quien le va revelando todo lo que necesita saber del funcionamiento del lugar. Una vez al día, un festín de alimento se reparte a través de una plataforma que viaja por obrigracia de, digamos, tecnología de imanes futuristas, desde la parte superior deteniéndose por un periodo fijo en cada piso. Aquellos en los niveles más bajos pueden comer solo los sobrantes de lo que están en la parte superior, y no es posible acumular alimentos, pues de mantener la comida las consecuencias son mortales. Cada que pasa un mes, los ocupantes son resignados aleatoriamente en un nuevo nivel, así hasta cumplir su tiempo, con lo que se supone son liberados. Habiendo conseguido nominaciones y triunfos en alguno de los festivales de cines más prestigiosos, El Hoyo es una película de factoría española del año 2019, perteneciente al género de thriller y ciencia ficción. Siendo dirigida en su primer largometraje por el realizador Bill Baino, Gatler, Gastelu, Urrutia, la película arrasó en el top de las más vistas de Netflix tras su estreno el 20 de marzo y durante estos días de cuarentena. Lo anterior gracias a su más que curioso y original, aunque pesimista, planteamiento. La historia de un edificio, sus reglas de juego, el grupo de personas confinadas que lo habitan y como no podía ser de otro modo, los elementos negativos del ser humano, mismos que no nos dejarán indiferentes y desde luego nos invitarán a la reflexión. La producción combina terror, suspenso y ficción, en donde la supervivencia, insolidaridad y la avaricia al ser humano conforman la claustrofóbica trama, proponiendo de esta manera un acercamiento existencialista y desesperanzador sobre la condición humana, con un trabajo que puede sonar hasta arrogante en su guión, pero que construye sólidamente, para nuestra agonía, la tensión, con buenas actuaciones, visuales y sonoros, por más que el relato transcurra durante toda la película en un único escenario. Mucho se comenta respecto a la no particularmente sutil denuncia en relación a la lucha de clases, por aquello de que los que están en posiciones arriba tienen mejores privilegios que los que están abajo. Pero esto es... bueno, obvio. Quizás en el primer mundo la metáfora facilona de exponer las miserias de la lucha de clases resulte llamativo, pero por estos lados, los peligros de una mala distribución de recursos en sociedades marcadas por la desigualdad es el jodido pan de cada día. Por lo menos en mi caso, no lo encuentro mayor mérito o atractivo a un discurso que reduce su metáfora a la malvada clase alta dueña del poder y las literalmente pobres víctimas. Una reflexión de lo que ya sabe el espectador. O bien, estoy quedando como un subnormal como tantos otros al reprochar esto, puesto que el hecho anterior pudo haber sido realizado así con toda la intención, siendo la principal crítica en contra algo pues... odio. Así que tienes crítico intelectual hoy de internet, que pretende ser muy listo pero al sobrepensar una obviedad no lo eres. Obvio. Entonces, si pensamos la obra desde su aparente crítica a la sociedad en la que vivimos, no hace entonces mayor aporte. Insisto, quiero pensar en quien no es el verdadero punto aquí. Y es que si analizamos solo esa base, entenderíamos la desigualdad del sistema y que lo mejor sería algo equitativo para todos. Así es, les hablo de socialismo, lo que nos va adentrando a la discusión interesante. Por más que repensemos los rasgos de la solidaridad, el socialismo nunca ha funcionado ni nunca lo va a hacer. Pues existe una fuerza que va inherente al individuo, una pulsión dirigida a la competencia por el mérito, de acuerdo a sus atributos y capacidades. Lo cual invariablemente nos va a llevar a cómo se pueden romper los sistemas buscando alterar el orden de las cosas a nuestro favor. Que viene a ser el cuestionamiento inicial en el viaje que por más que parta con fines altruistas, se equilibran en el abismo de la corrupción política y del individuo. Así es como el guión recordando un mundo feliz de Aldous Housley, toma un personaje inconforme con su condición quien pretende realizar una poderosa transformación en su entorno sin importar con ello los daños colaterales al atentar contra la estabilidad de un sistema. Lo que logra bien la película es la sátira, en la que los instintos más básicos de supervivencia son permisivos de los mayores horrores, devorándonos unos a otros. Realmente no es una película en contra de la clase alta, y unos pocos explotando a la gran mayoría. No hay una clase alta cuando un día estás en el nivel 3, con toda la plataforma a tu disposición, y al otro día te toca en el nivel 230, así mate y come o que te coman. Finalmente todos somos egoístas, y hay otros que son de hecho más egoístas aún. Redes sociales han aumentado la angustia, lo que ha generado que las personas compren cosas en cantidades exageradas, sin necesidad alguna. ¿Pero por qué comprar todo el papel higiénico? Si captan el tono con el que estoy diciendo estas cosas, de eso se trata el cine satírico. Se vale de lo indignante de la situación, le añade una pizca de ironía para darle dos vueltas al espectador consiguiendo que esté asiente y que finalmente sea empático con la crítica planteada por más evidente que sea en un principio. Obvio. Por otro lado, de lo más interesante que tiene la película es su contexto general, con la naturaleza misma de las intenciones de la administración con el hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo. Hay un hoyo en la orilla del mar. En un principio pudiésemos entenderlo como una suerte de prisión. Sin embargo, por más que el hoyo cumpla con los objetivos de separar a los convictos de la criminalidad y proteger a la sociedad de los elementos peligrosos, no se percibe la intención de reeducar al detenido para su reinserción en la sociedad. Adicionalmente, tenemos el hecho de que no todos los ingresos son en contra de la voluntad de las personas. Incluso los hay con uno que otro incentivo. Entonces, si no es una prisión propiamente, ¿qué es el hoyo? Lamentablemente la película pasa de ello, así que solo podemos teorizar con su funcionalidad, quizás como un elemento de disuasión para infundir temor en quienes pretendan cometer actos contrarios a la ley. Aunque la película jamás aborda la opinión pública al respecto, por lo que no queda claro si su existencia es de conocimiento general para ser usado de este modo, o si es aceptado o no, como pasaba en el caso de la purga. ¿Podría ser acaso una suerte de simulación con los reclusos como conejillos de indias para, dentro de la analogía que se establece el diseño del hoyo, estudiar el comportamiento humano para mejorar las políticas de administración de la sociedad? ¿O acaso a lo mejor, simple contenido comercial de entretenimiento a manera de un reality show snuff? Lamentablemente, pues ni modo, porque la película no parece interesarle o más bien no le es conveniente y el espectador se queda con las ganas de descubrir esto. Así, más bien, la propuesta establece una suerte de terrario en donde coloca a los personajes dirigiendo la tensión en las vivencias de estos mismos, experiencias que muestran con violencia las atrocidades de la humanidad, presentando momentos extremos, cosas desagradables, sadismo, mucha sangre, excrementos, canibalismo, vísceras, gore y más elementos que por más que para nosotros que llevamos años traumándanos con estas mierdas pueden estar bajas de tono si consideramos otras películas, o si, somos unos malditos enfermos, lo cierto es que no toda la población se va a aguantar, para la señora Mata fue intolerable y me abandono a la mitad y que bueno que lo hizo. Entonces, la mayor parte de la película es exposición progresiva de los personajes, primero aprendiendo del espectador desde el punto de vista del protagonista, pasando por revelar sus historias y lo que los llevó al hoyo, para luego y teniendo presente que se nos establece de forma clara al inicio cómo se sale del hoyo, simplemente extender la película con la manera en que los cautivos pasan el tiempo, con lo cual se escribe prácticamente solo el argumento, con un par de situaciones que agregan una problemática, pero que de hecho se resuelven con una que otra conveniencia para el guion. Como ya comenté, la película se mantiene al margen de descubrir la naturaleza del lugar, más bien emplea este contexto para hablar de nosotros mismos, presentando lo que somos, nuestro egoísmo y el deterioro mental, aunque en mi humilde percepción es algo que se alarga demasiado, en determinado punto tuve que recibir una llamada y al pausar la reproducción me percaté que solo faltaban 17 minutos de metraje, incluidos los créditos, el detalle es que hasta ese momento no se había aún establecido el clímax, es más, la cinta se encontraba de cierta forma en un punto muerto, el guion fue planteando supuestos irresolubles y dejó a los personajes sin alguna motivación para encontrar la clave de la ruptura de una cadena que no tiene solución, previendo por lo anterior, muy a mi pesar, un desenlace o bien apresurado y anticlimático, o bien enigmático e incompleto, en un punto en el que el espectador más ansiaba unas respuestas. Para que me entiendan, es algo similar al final de la serie original de Evangelion, enfocándose en los traumas de Shinji y compañía, cuando todos queríamos ver lo que estaba pasando fuera con el proyecto de la instrumentalización humana, el asedio de Seal a Nerf y el impacto macro de los eventos. Pero no, efectivamente el cierre en el hoyo se resuelve guardando las proporciones y no con un manejo tan magistral con los dos últimos episodios de Evangelion, dejando de tomar riesgos, apoyándose en la ambigüedad, simulando profundidad y evitando ofrecer explicaciones y dejándonos toda la responsabilidad de concluir tanto el cierre del protagonista como de la historia. Se entiende el porqué, pero flaquea al quitar contundencia a su mensaje para que sea interpretado de muchas formas en un contexto netamente subjetivo, quitando impacto y peso a una obra que exigía mucho más metraje. Llegar un cierre mejor aterrizado habría brindado de hecho un producto más redondo. El hoyo es una enigmática e inquietante puesta en escena, con un feeling bastante especial teniendo presente estos momentos de encierro con las cuarentenas, que parte de una premisa simple, pero que se va haciendo compleja con sus dosis de suspenso, para hacernos reflexionar con sus intenciones de crítica hacia nosotros mismos, a pesar que no consiga crear el mayor impacto con el contenido en línea de frente. Su historia en sí no destaca más de su ambientación y de su premisa. De hecho, para tratarse de un trabajo tan poco sutil, el mensaje se queda un tanto corto. Eso sí, de que resulta entretenida, te entretiene, al menos durante toda la primera mitad, y luego pues va decayendo un poco hasta su desacertado y apresurado final. Pero ¿quién quita? A lo mejor todo esto ya estaba fríamente calculado y solo nos estaban dejando la pista abierta para una secuela. ¿Y ustedes? ¿Qué conclusiones sacan después de verse el hoyo? Déjenme saber en la caja de comentarios. No siendo más, su amigo Mataburrimiento se despide. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!